Cibanco presenta. Sí, Pascal, que nos llamen al 5511001586. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues, ¿cómo ves los mercados? ¿Qué temas pendientes hay? Mira, los veo con gran volatilidad. Hay temas que se van resolviendo y otros que quedan pendientes. ¿Qué se va resolviendo? Bueno, pues, el tema del Omicron, el tema de las infecciones. Vemos con mucho gusto en las gráficas del cierre de semana cómo estas empiezan a disminuir en forma muy importante en algunas ciudades europeas, en algunos países europeos, en los Estados Unidos y también empezamos a ver ligeramente en México, aunque aquí vamos un poco más retrasados. Yo ahí soy francamente optimista. Yo pienso que en la primavera, que ya está a la vuelta de la esquina, el 21 de marzo, finales de marzo vamos a ver las cosas mucho más normales. O sea que eso, eso es una buena noticia. Donde las cosas están más difíciles es en el tema de qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés como para detener la inflación. Falta mucho tiempo para la próxima reunión de la Reserva Federal. Y eso parece una eternidad, porque en el inter de estos 30 días, pues también vamos a tener que ver cuál fue la inflación del mes de febrero en Estados Unidos. Ya vimos que la de enero fue muy alta, se subió de diciembre, enero del 7 al 7 y medio. Hay que ver cómo viene la de febrero. Entonces estamos esperando que la inflación va a seguir siendo alta, un poquito más lateral y no esperamos verla bajar, sino hasta marzo, abril, que empiece a bajar. Pero bueno, esto puede alborotar a los mercados y esto genera nuevamente incertidumbre. Entonces, dependiendo de lo que venga el dato, será el proceder de la Reserva Federal, donde ahí también abrieron la caja de Pandora. Hay algunos miembros de la Reserva Federal, como el presidente de la Reserva de San Luis, Bollard, que pues él piensa, le gustaría que la tasa fuera del 1% para julio. Esto significaría tener cuatro alzas seguidas, marzo, abril, mayo y junio, para llegar de cero al 1%. Y también se atrevió a decir que a lo mejor una de estas, quizá la primera, en lugar de ser de 25 puntos, va a ser fuera de 50. Después ha moderado un poco sus comentarios, pero eso es una posición. Pero del otro lado tenemos algunos otros miembros, también con derecho de voto, con la misma importancia, que dicen que no, que ellos prefieren llevársela despacito y ir viendo de cada 25 puntos qué es lo que procede hacia adelante. Pero vienen varias alzas, ¿no? Eso es un hecho. Vienen varias alzas, eso es un hecho. Bueno, a ver, estamos seguros. Y esta es la parte donde yo mantengo un optimismo moderado. No es que me dé igual, pero si hay cuatro alzas, la tasa terminaría en diciembre en 1%. Si hay seis alzas, terminaría en 1,5%. Pascal, la tasa de interés de referencia promedio en Estados Unidos en los últimos 20 años ha sido del 3,5%. Estamos lejísimos de esa tasa. Pero además, tomando en cuenta que hay una nueva normalidad y que a lo mejor la tasa neutral ya no es de 3,5%, sino es del 2,5%, también falta mucho para el 2,5%. O sea, vamos a terminar este año con una política monetaria que sigue siendo expansiva, que sigue favoreciendo la inversión, porque todas aquellas tasas que están por debajo de la tasa neutral quiere decir que son favorables a la inversión, a las bolsas, a las inversiones de riesgo, etc. Por eso tengo optimismo moderado. Además de que las bolsas yo creo que se van a recuperar después de estas enormes volatilidades, porque los fundamentales están ahí. La economía está creciendo fuerte. Hoy salió el dato de ventas al menudeo al 3,8%, el doble de lo estimado. Las utilidades de las empresas que han reportado al cierre del año pasado, pues el 75% vienen arriba de lo estimado. Estimamos que las 500 empresas del Standard & Poor's este año 2022 van a crecer alrededor de 12% en promedio con respecto a las utilidades del año pasado. Bueno, pues eso es lo fundamental. Eso es lo que al final va a dictar los resultados de los mercados. Pero en el Inter vamos a tener una enorme volatilidad. Entonces eso es lo pendiente. Y lo otro, ahí sí me siento todavía menos preparado, es qué va a pasar con el conflicto de Rusia y Ucrania. Yo personalmente no sé cuál sea la estrategia de los Estados Unidos, pero me parece que su postura ha sido tremendamente exagerada. Y yo no defiendo a Putin, pero también hay una parte del discurso de Putin que tiene razón. Oye, no me vengan a poner plataformas defensivas de NATO en mi frontera. Ustedes no aceptarían que yo pusiera plataformas defensivas en Cuba. Ya lo tratamos de hacer y ven la bronca que se armó, ¿no? Entonces nadie quiere, Rusia no quiere tener a las bases militares muy cerca de su frontera. Igual que Estados Unidos tampoco quiere las bases rusas cerca de su frontera, ¿no? Entonces yo creo que... Pero parece estarse desinflando el conflicto, ¿no? Nadie puede saberlo con certeza, muy pocos pueden saberlo con certeza, pero ya reaccionaron los mercados, de hecho el precio del petróleo se redujo, ¿no? Ante un aparente retiro. Ayer los mercados reaccionaron bastante bien, el petróleo se bajó un poco, pero hoy los mercados están muy mal, porque además vamos a empezar a vivir una paradoja, Pascal, que ya la hemos visto en otras etapas. A un buen dato económico, los mercados lo toman mal. ¿Por qué lo toman mal? Porque se supone que si la economía está tan fuerte, entonces pues va a ser más agresiva la Reserva Federal. Vamos a vivir una tontería, ¿no? Manuel, dinos por favor dónde te encontramos nuevamente para que puedan en Cibanco darle buenos consejos a nuestra audiencia. Porque a mí me parece que los mercados ya están en niveles de compra. Ir entrando paulatinamente en ellos, pues va a ser una manera de ganar muy buen dinero. Que nos llamen al 55-11-00-1586, Pascal. Perfecto, Manuel, te agradezco mucho. 0-0-1586. Gracias, un abrazo. A ti. Gracias. Ahí está Manuel Suboza, presidente de Inversiones de Cibanco. Son las 9.48, vamos a una pausa y volvemos con más. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Cibanco presentó Gracias. 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 Gracias.